Entrenamiento funcional es un proyecto que nació ya hace dos años y medio. Y lo que buscamos en entrenamiento funcional es que la gente haga deporte, que la gente se mueva, que la gente venga, se divierta, que haga deporte, que sea para su salud, que sea un cable a tierra también. Así que bueno, viene a divertirse, viene a entrenar. Nosotros hacemos circuitos que consisten en sentadillas, burpees, levantamiento de pesas. Después también tenemos individual, tenemos por serie, por repeticiones. Hay veces que trabajamos en circuitos y hay veces que trabajamos por serie y repeticiones, dependiendo de los días y dependiendo también de qué manera hayamos trabajado. Es tanto para varones, mujeres, pueden venir. Yo tengo a nenas de 13 años, que vienen cuatro nenas de 13 años, y la verdad que bueno, le enseño primero técnicas y después bueno, levantamos un poquito, pero muy despacio. La municipalidad, la verdad que muy bien, ha comprado elementos, ha comprado pesa rusa, banda elástica, sogas. Incorporamos varios elementos para la comodidad del entrenamiento, para que sea mucho más fácil y para que sea más variado también. Han comprado muchos elementos. No, es recreativa, es recreativa, lo hacemos por salud, por estética también, por deporte. Hay gente que se ha preparado en el verano, que han suspendido las actividades en sociedad esportiva, se ha preparado para el fútbol, que bueno, que se ha alargado hace muy poquito. Lunes, miércoles y viernes, yo tengo seis y media de la tarde, ocho de la noche, tardecita. Martes, miércoles y jueves, de 14.30 a 15.30. Bueno, y todavía no tenemos horarios a la mañana. Estamos, el mes que viene vamos a alargar con tres horarios a la mañana, lunes, miércoles y viernes. ¿Algún protocolo, teniendo en cuenta las restricciones? Barbijo, botellita, toallita. Bueno, y distanciamiento siempre tratando de mantener la distancia. Tenemos mucho espacio, así que eso es bueno porque podemos mantener un poco la distancia.